Saludos para Juárez, para el señor José Rangel de allá de Juárez, de la México 68. Y aquí de mi amigo Benito Rubio. ¿La México 68? La México 68. Ahora le prehíbe yo. Tiene toda mi familia aquí. ¡Ale, le saludo! ¡A José Rangel! ¡A José Rangel! ¡Ay, a mi mamá! ¡A mi mamá! ¡A la niña viola! ¡Saludos a Saúl! ¿Qué le hace de todos modos? ¡Saludos para los primos de Monterrey! ¡Aquí está el ejido Granada de Monterrey! ¿Eso es de aquí? ¿De Juárez? ¡Pero de acá! ¡Ah, no! ¡Aquí nacimos! ¡Aquí, para eso! ¡Sí, aquí! ¡Me da mucho gusto todos los videos que usted graba de toda la ranchería del campo, del perro! ¡Lo miré de las grutas de allá! ¡Me gustó mucho ese video! ¡Órale, no, síguelos viendo! ¡Cacacho de Granada! ¡Saludos a los de Ciudad Juárez! ¡Cacacho de Granada! ¡Ah, que son de la México 68 ya! ¡De la México 68! ¡Sí, pues yo vi mucho tiempo allá! ¡Aquí va así! ¡Yo, yo! ¡Ahí en la maquila se está revirtiendo! ¡Espéz ahí trabajé mucho tiempo! ¡Oye, ahí va la supervisoria! ¡Espéz! ¿En cuál? ¡Eh, le brindo una cerveza así! ¡Lo quiere usted! ¿Queréis? ¿Te traes ahí? ¡Sí! ¡Pásame una nada más para la hacer! ¿De cuál quiere? ¿De la que sea? 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 Yo trabajé en Texas 16 años, en Texas 1 Sí, sí ¿No te acuerdas? Yo era superhistor en autoelectrónica Ah, vale, pues en un principio eran las mismas Sí, sí Yo trabajé ya hasta el año, hasta los ríos o algo así Y luego ya, en el 2010 me vine para acá ¿Qué es la autoelectrónica? Trabajó mi hermano con un rubio, con mantenimiento La autoelectrónica Ah, pero ya policía, ya te desulto ¿Eh? Y en el 2005, por ahí 2010 Ya llegué de Juárez en el 2005, cuando entré a Texas Ya cuando me ocurrió me llegaron a Yasaki, ya no me hubiera Sí, ahorita es Yasaki A Yasaki Oh, oíse que, me da mucho gusto todos los videos que usted graba Me gustan un chico porque se acuerda uno de aquí de los... Ya no, ya no subí uno de aquí, de los files. Ya lo subí. De los files, de los files que ando en la marina. Y te digo mi carnal, si miras este señor, ay dile que si le sobra, no sé cuánto le sobra para mandarle un saludo. No, no, gracias. Estamos aquí andamos. Me gusta mucho todo el... Sí, cuando yo no puedo hacer videos, es por los rancos, por conocerlos. Y luego los de los barrios están con madres. Y dije, no, a lo mejor... Eh... Don Melito te pagan o algo... No, cuando me invitan así lejos, dan para la gasolina, pero... Pero no, nada más. Ahí está, pero usted... ¿No hace de hobby o cómo? Cuando ya pasan varias... Varias visitas, de las que lo ve a la gente. Y al mismo año todo me paga. Me paga. No, pues ahí le vamos a estar. Ahí veanlos. Ustedes veanlos. Veanlos completos. De eso depende. Veanlos. ... Matamoros, Tobina. Elgar, Un saludo para la gente de Matamoros... Un saludo para la gente de Matamoros, Tobina, En la bala. ¿Y a quién trae ayudándole oiga? Porque me invito yo que trae un muchacho ahí en la camioneta Oiga, anda, ahí está Ahí está parado Ándale, me voy a traer por ahí está parado Si gustas, el ángel, ahorita vamos a la casa No, mirate que Es que nos llevaron Nos llevaron de vicia, de basura Vamos a llenar Mira la capilla Y ahí trabajé en el sexto año 15 años Ahora ve Y conoce mucha gente de aquí en la comarca De Veracruz, de Zacatecas Sí, con mucha gente ahí ¿Y hasta qué no se van a andar aquí? Voy a grabar una hora y media más del otro conjunto que toco De estos ¿Qué no son estos que van a tocar? Un poco de rancherito El que te va a poner bonito es el banda que llevan Después de eso Oiga, ustedes se arriesgan mucho, ¿por qué? Porque aquí hay un video que se arriesgan por la punta Y abajo Ahí era guardia de los magos Ahí era Ya no Ya no hay nada Ya está tranquilo Ahí ya la pasaban tirando el banco Ahí va a traer con los cerros No, pero ya no Ahí voy a estar arriba a comer todo, ¿eh? Dejen que me graben aquí un ratillo con usted Ok Sí, se puede Sí Sí Hábanme aquí con mi compañero Benito Sí Sí Tueces ya Saludos aquí Estoy con mi amigo Don Benito Rubio Un saludo para Juárez Estoy con mi amigo Don Benito Rubio A Targaranjero Juárez Yo soy de Targaranjero México 68 hermano No, pero yo soy de Targaranjero Para que lo mire Pancho Ahí están en Estados Unidos En Tennessee Un saludo para allá Un saludo para hasta el estado de Tennessee ¿Cómo se llama? Francisco Francisco Javier Velázquez Para Francisco Javier Velázquez Ahí está Tennessee Estados Unidos Muchas gracias Si te debo algo dime No, no, gracias No, no, ahí está Ahí está arriba Vamos a ver la feria Vamos a ver la feria Vamos a ver la feria Eso sí Vamos a ver la feria Vamos a ver la feria siganme no se pierden 17 no toco mi compadre ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos para allá! ¡Cuidamelo! ¡Cuidamelo! ¡Espérame! ¡Esto no tiene caso! ¡Esto no tiene caso! ¡Suscríbete! ¡Se Están los datos de Paca, Los Ransos, Los Tremes, Las Fresas, Conciernos, Las Bandorillas, Preparadas, Prometros, El Ejecutivo, El Ejecutivo, El Ejecutivo, El Ejecutivo, El Ejecutivo, El Ejecutivo. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Si, aquí era, así como... Nos quedamos ya. Nos tomo que se acomode. Cuidamelo. Si, te puedes meter a la cera. Porque ahí están muy afuera. Ahorita, Chihuahua, te puedes meter desde el camión. A ese camión se mueve. Ahora sí. Vamos a ver cómo sigue ese bailongo con los rancheritos del Topo Chico. Subtitulado por T 그러ar. Establezé. 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 Gracias. 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 Gracias.